Hola señor, necesito un poco de comida Ok ¿Tiene la misma voz que yo? ¿Qué? Oh si, soy la invitadora de voces ¿Qué te parece? Oh si Bueno, ¿qué va a quedar? Quiero cinco galletas Por favor, ahí está Quieres con el cambio Oh gracias, gracias, gracias Ok, ok, voy a dejar de agregar las galletas Espérame, ¿por qué yo no como aquí? No sé A ver, galletas Galletas Ahí están esas galletas Váyase Ah, sí Traba dinero para el perrillo Perrillo, perrillo Pronto Pronto seremos amigos Bueno, ya lo somos Oh